Por si también se lo preguntaban, no, no soy gay. Digo, es mejor dejarlo claro ahora porque... Me han llegado cada propuesta es que no, 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 no. A ver, les voy a contar tantito de mí. Soy yucateco. No mames, ¿cómo que cabezón, güey? Por cierto, dato curioso, a los yucatecos no nos dicen cabezones por esta cabeza. Ahí te lo encargo, ¿eh? Además, no mames, si nosotros somos cabezones, ¿los yucatecos qué? Bueno, también soy padre de familia, empleado y bisexual. A ver, a ver, a ver. Tampoco se asusten por lo que dije. Claro que se puede ser padre siendo bisexual. Si Ricky Martin que es gay tiene hijos que yo no tenga, por favor. Además, si no piensas bien ser bisexual está padre. Bueno, pues yo podría... Tu mamá y a tu papá al mismo tiempo, ¿no? ¡Ah, dolió, ¿verdad? No se crean, no se crean. Pero sí cada que te digan algo de esos. Bueno, eso es lo que sentimos nosotros de la comunidad cuando vamos por la calle. Y nos gritan de forma despectiva. Y no se hagan, que sí conozco a unos muy machos, muy machos. Pero cuando toman, o las andan dando o las andan pidiendo. Tú sabes quién eres. ¡Closeteros! Eso es lo que son. A veces cuando voy por la calle, por ahí, me gritan. Solo les digo, bisexual, bisexual. Y les mando un beso. Me molesta que lo hagan porque... Ya sé que me gusta la... No tienen que repetírmelo, recordármelo. Cada vez que me vean pasar, que me pinte el pelo, que me maquille, que haga lo que sea con mi vida. No, ya, siendo serios. Pues, eh, volviendo al tema de que no soy un mexicano normal, pues, fue desde pequeño. No me gusta el fútbol. No, pues al chile nunca entendí por qué teníamos que correr detrás de un balón. Y luego cuando íbamos a entrenar como yo era el gordito y el chaparro, no, pues a mí me correteaban. Y hoy aprendí de eso. Cada vez que íbamos a la cancha se les decía, si están llevando el balón, ¿verdad? De niño mi papá decía, ese es mi campeón. Él va a ser una estrella del fútbol y... ¡Tarán! Lo siento, papi. Soy una vergüenza para la familia. Además, nadie juega fútbol en la casa también, que no mames. Yo solo veo fútbol cada cuatro años en los mundiales. Y solo cuando juego a México y a veces en la final. Imagínate que yo vea fútbol todos los domingos y se me llena el disco duro. No, luego voy a querer ir al Ángel de la Independencia cada vez que juega al América. ¡Ay, no, qué feo! Y pues solo por eso veo el partido. Y además, hermanos, pues ya somos treintones. Al chile si no veo el fútbol, no me voy a enterar de los memes luego. Y la chaviza está cañona con eso. Mira, la otra vez vi un meme que decía, solo los nivel mil en memes van a entender. Y había un güey ahí parado. Junto había un pie. Luego estaba la L. Y luego estaba la A. ¡Ah, chingando! ¿Cómo hacer la A? Bueno, pues estaba la L y la A. Y luego había una casa. Y yo estaba hombre, pie, la, casa. Hombre, pie, casa. No, pues que me meto a los comentarios. Y resulta que la palabra secreta era yatra, pie, la, casa. Y que el tai yatra es un cantante, juez. ¿Conocía más a la L y a la A? Bueno, ya volviendo al pedo del fútbol. Al chile. Si tú no ves un partido de México en el mundial, la neta es que no sirves como mexicano. Y para que te lo diga yo, que a veces fui al balón. No, pues sí está culero. Súmale que al día siguiente todo mundo te va a preguntar si viste el partido. Y pues ni modo de quedar como menso, ¿no? De niño nunca jugué con un trompo. Con mi trompito, sí, muchas veces. Es más, me decían que si me iba a caer y que no sé qué. Y pues 30 años después, y mira, pues nunca se me cayó. No, pero con un trompo, sí, no, no jugaba. Yo era muy menso para eso, ¿saben? Cada vez que lo intentaba, o me quedaba el ojo morado, o me clavaba la punta en el pie. Además, esa madre es un arma muy mortal, el trompo. ¿No me crees? A ver, lánzale un trompo a alguien en la cabeza a ver qué pedo. Cuando yo era más morro. Me encanta que diga más morro, como si estuviera yo un morro ahorita. No, ya hay que aceptarlo, ¿no? Pues llegamos al tercer piso, hermanos. Ya ando cargando metrazol en mi mochila. No, ya yate que te hea.